Buenos días, estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente. Me llamo Fernando de las Heras y aquí hay un nuevo programa de Partido Gracias de Líneas. Conmigo está don Juan José Echaro. Hola, Juanjo, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿qué tal? Hola a todos. Pues nada, hoy día, no sé si lo he dicho, el día 26 de abril de 2023, tenemos una noticia que se titula Moderados, pero de boquilla, en la página 13 del país. Juanjo, ¿quieres leer la noticia tú hoy? Sí, sí, en la página 13 del país de hoy, 26 de abril, viene, he dicho la página, la página 13, pero bueno, la he dicho. Vale. Hay un artículo que es de opinión, pero bueno, por su contenido nos ha llamado la atención, para veréis por qué, que es un columnista del país que se llama Pablo Ordaz, que tiene una columna que se llama Anatomía de Twitter. O sea que este periodista habla habitualmente de Twitter, hace comentarios de lo que se habla en Twitter, políticos, y entonces el título es Moderados, pero de boquilla, y se refiere básicamente a que el Partido Popular no es moderado, según él, porque es un poco franquista. Todavía le molesta que se hable de Franco, del asunto de la memoria histórica y democrática y todo esto. Como si eso fuera moderación o menos moderación, ser más franquista o menos. Yo creo que en eso se equivoca, pero bueno, voy a leer una parte del artículo que comienza. He estado a punto de llamar a Víctor Díaz Cardiel, el sindicalista que, esposado en el suelo por la Brigada Político Social de Franco, miraba el carrito de su hijo recién nacido y se juraba que le hiciesen lo que le hiciesen en los sótanos de la Puerta del Sol, no traicionaría a sus compañeros del PCE y de comisiones obreras. O a Gonzalo Sánchez, alias el Vizcopa Tota, el jornalero de Lebrija, al que su madre ocultó durante 40 años, que seguía conservando en el bolso el lazo con el que los fascistas le hicieron un moño después de raparla y pasearla por el pueblo. También se refiere a otros represaliados por el franquismo. ¿Y por qué habla de esto? Pues porque luego dice que ha estado a punto de llamarles a estos antiguos o hijos de represaliados del franquismo, gente que sufrió represiones o incluso torturas, generalmente casi todos del Partido Comunista. Y dice, he estado a punto de llamarles para mostrarles algunos de los tuits que han circulado por la red en las últimas horas. Porque él habla de que hay sujetos de que han ido a hacer homenajes a José Antonio Primo de Rivera en el cementerio de San Isidro o otros que, como del Partido Popular, al que cita, por ejemplo, leo otra vez, según Borja Semper, que es del Partido Popular, la exhumación de Primo de Rivera es una medida de distracción del gobierno. Qué decepción, estimado Borja Semper, y qué ocasión perdida para reclamar la exhumación de los republicanos enterrados en Cuelgaburos, que es el Valle de los Caídos, a su pesar. Entonces, de lo que se queja Pablo Ordaz es de que el Partido Popular es poco moderado, o no es moderado, porque se siguen poniendo muy nerviosos con los asuntos que tienen que ver con Franco, como si les mentaran a alguien de su familia. Dice, la reacción de Semper viene a demostrar que, aunque el chasis tenga formas más suaves, el motor sigue siendo el mismo. Y no, aunque la izquierda tampoco pueda sentirse orgullosa, ya ha gobernado suficientes años como para haber saldado la deuda con las familias que siguen sin poder enterrar a sus muertos, la derecha pierde la oportunidad para instalarse de una vez en la moderación real, no de boquilla. Entonces, claro, Fernando, ¿por qué dice esto el autor del artículo, Pablo Ordaz? Porque yo creo que no ha captado la situación real de los hechos que han ocurrido con el asunto de lo que vino después del régimen de Franco. Porque él acusa que los del PP todavía siguen siendo franquistas. Y posiblemente sean neofranquistas, pero no por lo que él cree, sino porque, por la misma razón por la que los demás partidos que están en el Estado, el PSOE, incluso Podemos, incluso la Esquerra Republicana, son neofranquistas también, desde nuestro punto de vista. ¿Por qué? Pues no porque compartan los valores del régimen de Franco, ni tampoco el PP, sino porque han mantenido, con el pacto de la transición, el mismo sistema de relaciones de poder entre gobernantes y gobernados que había cuando Franco. Aunque ahora no haya una dictadura, y haya una partidocracia, y haya más derechos individuales de expresión y de manifestación. Pero la relación de poder sustancialmente no ha cambiado, porque el régimen del 78 no estableció una democracia, estableció un Estado de partidos. ¿Y eso qué implica? Pues que en muchos aspectos de esa relación de poder entre gobernantes y gobernados, el hecho de que haya un partido único, como había cuando Franco, y el hecho de que haya varios partidos, al ser estatales, sigue siendo parecido. No es lo mismo, pero es parecido. Simplemente que hay una serie de derechos que dan libertad de expresión, aunque pueda tener sus limitaciones cada vez más, o libertad de manifestación, etc. Y claro, en esto no han caído. Pablo Rodad y los millones que piensan como él, en que ellos creen que son menos franquistas que el PP. Pues no, son igual de neofranquistas los dos. Los del PP, todo el mundo no lo acepta, porque vienen, son herederos de Alianza Popular, que lo juzgaron siete ministros de Franco. Entonces, digamos que son los herederos naturales del franquismo. Hasta aquí, bueno, pues yo creo que nadie lo duda. Entonces, por eso les molesta que les mientan a Franco. Muy bien. Pero es que el PSOE, aunque se llame igual que el partido que existió hasta la Segunda República, hasta la Guerra Civil, no es el mismo partido. Fue una refundación. Porque el grupo de Sevilla, de Felipe González y sus amigos, desplazaron a los dirigentes del PSOE histórico y fundaron un partido nuevo. Y para apropiarse de ese partido histórico, PSOE histórico, a partir del Congreso de Sureste, en el sur de Francia, les ayudaron los servicios secretos del gobierno de Franco a llegar allí. No solo porque les facilitaron los pasaportes, mientras a otros miembros de la oposición clandestina no les daban el pasaporte, se lo negaban. A González y sus amigos no solo le facilitaron ir a Sureste. Hay algunas fuentes que incluso se les acompañó alguna gente. Y además, no solo eso, sino que la propia existencia de que hubiera, después de la muerte de Franco, un partido socialdemócrata moderado, muy parecido, a los de Europa Occidental, fue un plan ya diseñado por el Servicio de Inteligencia de Carrero Blanco. Porque lo han dicho, lo han publicado varios de sus agentes, de sus exagentes, algunos ya fallecidos. Entonces, esta operación de la transición estuvo planificada, además de por el Servicio de Inteligencia Español, por Kissinger y por la socialdemocracia alemana. De acuerdo, de hecho, algunas fuentes también afirman que Carrero llegó a hablar con algún ministro alemán que le recomendó que tuviera en cuenta que una vez muerto Franco debería haber una transición hacia un sistema de partidos y el candidato para que el Partido Socialdemócrata Español fuera uno de los dos partidos más importantes o el más importante de ese futuro régimen era Felipe González. Con lo cual, podíamos decir, incluso que cuando Franco pronunció su famosa frase de os dejo todo atado y bien atado, no es que se refiriera solo a Juan Carlos, es que igual se refería a ese futuro PSOE. Desde luego, sus servicios de inteligencia, así lo pensaron. Entonces, Pablo Ordaz, todos son neofranquistas. Todo el que apoya a este régimen de 78 es neofranquista, pero no porque sea más o menos conservador en sus valores morales o religiosos, sino porque la relación de poder es oligárquica y es heredera del franquismo. Y es muy fácil. No, no es por otro motivo. Y precisamente la oposición democrática que coordinó Antonio García Trevijano fue traicionada por el Partido Comunista de España. Sí, que Trevijano pensó que era imposible esa traición, precisamente por todas esas víctimas y muertos que habían tenido el Partido Comunista. pues no. Todo eso no valió para que Carrillo no le traicionara. Le traicionó y pactó con con los con UCD que, bueno, con Suárez, incluso antes de que existiera UCD, hacer un régimen de partidos en lugar de una ruptura democrática que hubiera dado lugar a un sistema político mucho más inteligente y mucho más estable. Sí, sí, más estable. Porque hubiera estado basado en la libertad política y no se hubiera resultado de él un disparate como es el régimen actual, sino probablemente un régimen con libertad política, con representación, con un sistema hominominal y con separación de poderes. Lo más probable hubiera ocurrido así. Y entonces ahora nadie estaría hablando de memoria democrática porque nadie tendría que justificarse ni utilizar a los nombres del franquismo como propaganda electoral, que es lo que hace el Partido Socialista. Nada más lo hace por propaganda electoral. Porque cuando tenían que haber ese opuesto al franquismo, no lo hicieron. Y entonces igual tienen hasta cargo de conciencia. Pero que ni siquiera yo creo que actúan por cargo de conciencia. Actúan por electoralismo. Pero la verdad hay que decirla. Son neofranquistas. Pactaron con los franquistas para crear este régimen que sigue siendo neofranquista. De extrema derecha, si queréis. Es así. Todos son de extrema derecha. Izquierda no hay desde el punto de vista de la libertad política. Hasta podemos decir que es de extrema derecha apoyando este régimen. Efectivamente. Y bueno, no hay que olvidar que la portada de la más llamada Constitución del 78 ahí tenemos el águila, no tenemos el escudo actual de España. Sí, yo cuando he estado hablando de la tradición, vuelvo un poco al artículo, cuando empieza, claro, con los sentimientos del político esposado en el suelo por la brigada política social de Franco miraba el carrito de su hijo y decía que no traicionaría a sus compañeros del PCE. Entonces dice, vamos a ver, pero si Carrillo fue el primero que traicionó a todas estas personas cuando dijo, sí, Juan Carlos de Rey, sí, régimen político que estemos dominados por la clase política, sí a esto, sí a lo otro. él fue el traidor, pero claro, a mí te sacas a las personas de aquella época que sí que es verdad que dieron su vida por sus ideas por las que podemos coincidir o no. Y es lo que pasa con esto de la memoria histórica, yo siempre me acuerdo de la frase esa de Orwell en 1984 de quien controla el presente, controla el pasado, quien controla el pasado, controla el futuro. Y todo esto de mover huesos, bueno, y también la neolengua era, cambia la forma, cambia las palabras que usa la gente y cambiará su pensamiento y que han cambiado en esta ocasión el valle de los caídos ahora se llama cuelga muros. En vez de un nombre que tenía una serie de connotaciones ahora se le llama cuelga muros para que la gente pueda empezar a pensar de forma diferente sobre lo que era ese símbolo, que en un principio pues se creó como algo de memoria de los dos bandos, allí había gente enterrada de ambos bandos y ahora lo que se quiere es pues desenterrar el pasado para volver a escribir la historia precisamente y no en vano salen hoy noticias creo que en el país de presuntas pues no sé si violaciones o acoso sexual de curas en el valle de los caídos a niños inocentes, que puede ser que sea verdad, pero es continuamente poner el foco en que eso era malo, eso era negativo, cambiamos el nombre, juguemos con las emociones de las personas y así al final conseguiremos que cambien su pensamiento sobre el pasado y al final dime de qué presumes y te diré de qué careces, te diga a criticar a un régimen que es el supuestamente anterior pero es que tú también eres régimen y tú eres hijo de ese régimen, ¿quién te dio el poder? ¿quién le dio, quién le dio, el poder afijo con el dedo? Pues el mismo partido que Ana, que Rajoy y no sé si te va yendo hacia atrás, al final vas viendo la línea política que viene desde el franquismo. Por eso son neofranquistas, porque sí, a este Víctor Díaz Cardiel y a los demás víctimas que dice aquí fueron traicionadas por Carrillo, por el Partido Comunista de España que tenía tantas víctimas de la maquis, de represiones y tal, víctimas. Entonces, a lo mejor Carrillo aceptó el pacto con el franquismo para que tampoco le juzgaran a él de crímenes que se le imputaran en la guerra civil, puede ser, pero en definitiva lo que le pidió la Junta Democrática o la plataforma de coordinación democrática lo que le pidió al Partido Comunista es que no aceptara la legalización de Suárez, que el gobierno de Suárez no tenía derecho a legalizarla, que la libertad le pertenecía a ellos por derecho natural y por lo tanto no se le pedía que fuera heroico, que saliera a las calles, se le pedía que se quedara quieto y que no participara en las elecciones de 1977 y si el Partido Comunista de España no hubiera participado en las elecciones de 1977 y no hubiera aceptado la legalización, el pacto ese de la transición que creó este régimen actual tan mal diseñado no hubiera salido y hubiera habido ruptura democrática, hubiera sido mucho mejor porque hubiera habido un referéndum sobre el tipo de constitución que querían los españoles, no una constitución hecha en secreto sin que y que se le presentaron a los españoles todo o nada o en un paquete todo junto, sí o no, eso no es libertad política, ese es el resultado, el estudio ha sido muy malo de esa tradición del Partido Comunista a sus propias víctimas. Efectivamente y son dos elecciones que tienen que estar separadas, la forma de Estado y la forma de gobierno, como se puede leer en teoría pura de la República, forma de Estado, monarquía o república y luego la forma de gobierno, en el que los ciudadanos puedan controlar a su diputado de distrito, al poder político y puedan elegir en elecciones separadas al presidente del gobierno, al ejecutivo. Pero lo que pasa... Para eso basta un solo referéndum, Fernando, un referéndum, en un referéndum que no sea de sí o no, que no sea plebiscitario, sino que lo que se tiene que presentar a referéndum es tres opciones o las opciones que surjan importantes, que lo normal es que sean tres, en aquel momento hubieran sido dos, no lo sé, pero que se voten bocetos de Constitución, no sí o no, porque entonces se están presentando ya un paquete cerrado, un paquete cerrado hecho por los partidos que se han estatalizado y al que el votante se lo puede decir sí o no. O sea, que si votaban que no, estaban votando en contra de los derechos individuales a la libertad de expresión. Hombre, claro, eso no es libertad política. Para que haya libertad política tiene que haber un periodo de libertad constituyente. si presenta en la Constitución pero no hay alternativa, el no, no era nada. El no era seguir con las leyes fundamentales del reino de Franco. O sea, entonces no hay opciones, eso no es libertad. Es un régimen que establecieron para ganar todos esos partidos que se metieron en el Estado o creando una oligarquía. Y hemos visto sus defectos a lo largo de 50 años y yo creo que eso ya no los discute nadie. Lo que sí se puede discutir a alguien es si la Constitución es reformable. Que en cuanto profundizas un poco te das cuenta que está diseñada para que no se pueda reformar. Es irreformable. Hay que, tiene que ser derogada en bloque y abrir un periodo de libertad constituyente. Es la única manera. Y es que el el aparato franquista cuando muere Franco tiene la legalidad. Pero el Partido Socialista y sobre todo el Partido Comunista tenía la legitimidad. Y ese es el momento en el que apuntarse tanto Partido Socialista como Partido Comunista legitimaron al franquismo. Aunque ahora se hagan pasar porque son contrarios y ley de memoria histórica y todo lo que quieras, en aquel momento legitimaron al franquismo. Y ese y de aquellos barros pues estos dos. Y si quieres pues pasamos a las siguientes noticias aunque nos estamos quedando con menos tiempo. ¿Te parece bien, Juanjo? Bueno, si quieres hacemos un pequeño comentario sobre un par de noticias económicas pero breve porque, bueno, tampoco merece mucho más porque esto ya a nuestros oyentes les suena de sobra en lo mal que están los salarios, lo que han bajado continuamente los salarios reales durante los últimos 40 años que han estado prácticamente bajando todo el rato en su como salario real teniendo en cuenta la 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 inflación ¿no? Y y el asunto de la vivienda que es un que es un problema estructural de España. Sí, pero ahora mismo estoy buscando la noticia de 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 la inflación pero bueno, yo creo que lo podemos resumir rápidamente porque porque todos los ciudadanos bueno, la noticia de la inflación es que España es el noveno país que más yo la tengo si quieres en la página 38 del país del 26 de abril viene en la sección de economía España es uno de los países donde el salario real más cae por la inflación el retroceso es del 5,3% anual eso lo digo yo porque él no lo dice el noveno más alto en la OCDE según el informe Taxing Wages que es la fiscalidad de los salarios quiere decir eso entonces aquí dice efectivamente hace un ranking de caída en el nivel salarial de varios de la OCDE de la Unión Europea y el donde más ha caído es en Estonia ha sido por Turquía y otros países y España está en noveno lugar que bueno no es el peor pero bueno esto es porque ha sido en un año Fernando o en dos ¿no? pero pero claro en un año pero lo que no han tenido en cuenta es la caída del salario real en España durante los últimos 40 años que así podríamos decir y lo digo sin miedo a equivocarme mucho que el salario medio real ha debido de bajar en torno al 30% en los últimos 40 años cuando cuando debería haber sido todo lo contrario pues sí cada vez el nivel salario en España es menor muy y eso implica claramente llegar a la conclusión de que ha sido porque los gobiernos de España porque España tiene un régimen político defectuoso y eso implica que los gobiernos españoles no pueden velar por los intereses del pueblo español sino que velan por cosas raras porque claro no hay una conexión de legitimidad entre gobernados y gobernantes ¿qué obligación tienen los gobernantes de velar por los intereses? nada les mueve a ello puesto que si es que el régimen político con el sistema proporcional hace imposible que el votante pueda encontrar una alternativa de gobierno como se vio con Felipe González cuando totalmente hundido en casos de corrupción incluso de terrorismo de estado del GAL siguió recibiendo más de 9 millones de votos ¿por qué? porque con el sistema de listas tú no puedes votar a otro candidato porque solo es aceptable para votar a un candidato que gobierna o que sea diputado votar a una persona que va a ser de un partido eso está bien partido cada uno tendrá el suyo pero el partido en la representación política es algo accesorio al candidato lo sustantivo es el candidato porque la responsabilidad tiene que ser personal y entonces como esto no pasa en España pues la economía española también ha sido un desastre porque el estado español es un desastre económico ya no solo el estado de las autonomías sino los propios programas a largo plazo económicos que no han existido desmontaron la industria con el ingreso en la comunidad económica europea etcétera bueno no me quiero alargar Fernando pero como resultado el resultado es este y evidente el resultado de una serie de políticas nefastas y de que los poderes no están separados no hay un poder que controle a otro sino que el presidente es el que hace la lista la lista más potada es la que vota a su jefe de partido para que sea presidente no hay ningún tipo de control político y por supuesto los programas están para no cumplirlos en España por ahora no hay más que ver pues Sánchez lo que prometió fue que no iba a pactar con Podemos que en fin una serie de promesas que conocemos todos y que luego pues si no se cumple aquí no pasa nada tampoco voy a pactar con separatistas bueno pues lo hace y aquí no pasa nada me recuerdo un poco a cuando la joy dijo que no iba a bajar el IVA y una de las primeras cosas que hizo cuando ganar presidente del gobierno era bajar el IVA ¿por qué? ¿y por qué lo hacen? porque pueden porque no existe ningún tipo de control político pero esta noticia y una de las razones por las que la quería traer a colación del programa es porque llevamos una semana o dos que lo único que se habla es de la vivienda de repente pues después de cuatro años bueno seis de Sánchez si tenemos en cuenta la legislatura anterior partida entre PP y PSOE de todo este tiempo no se ha hablado de la vivienda y de repente el problema es la vivienda es que los españoles no pueden comprar vivienda pues vamos ahora a hablar de la vivienda y están tanto Fijó como Sánchez hablando de la vivienda como si en todo este tiempo no hubiera habido ningún problema y de repente sale la noticia de oye que es que cada vez somos más pobres porque resulta que cada vez nuestro salario vale menos porque sube más la vida que los salarios hayan subido y tuve una huelga general en España de los trabajadores diciendo esto no puede ser no puede ser que sigamos este más se siga manteniendo como tú has dicho el 30% de bajada durante la democracia entre comillas no la partidocracia que tenemos eso no ocurre todo el mundo se puede hablar de si la vivienda que no está construida va a venir del suelo de los militares de sí de terrenos gestionados por los militares porque esos son los gestionados por el Estado y ya es que lo peor de todo es que las elecciones del 28 de mayo que no son elecciones son votaciones a listas de desconocidos esas votaciones son autonómicas y municipales son al ayuntamiento de la comunidad autónoma no son al Estado pero todos los focos están puestos en Feijó y en Sánchez ¿por qué? porque al final todo el poder emana de ellos en este régimen de partidos estatales de los jefes de partidos a mí nunca se me olvidará cuando en Murcia hubo un problema con una serie de grupos a solucionar el problema no lo solucionó el presidente de la comunidad autónoma de Murcia vino Teodoro García entonces aquí clarísimamente se vuelve a ver cómo el poder está en los jefes de los partidos no está en tu diputado de distrito a las cortes del Estado ni no en el hogar el poder de los dos jefes del partido claro podrían sí sí entonces claro ¿por qué no se habla? ¿por qué la mayoría de los españoles no saben esa caída salarial tremenda que ha habido en los últimos 40 años? pues porque como hay una oligarquía política automáticamente la oligarquía económica y la oligarquía mediática se alían con ella y claro nadie lo dice que no hay no podrás encontrar en la prensa económica de los últimos años que afirme la realidad de que en los últimos 40 años los salarios han bajado un 30% como poder de compra lo que es una vergüenza eso no viene y bueno y tampoco vendrá que la distribución de la renta y de la riqueza también ha empeorado en los últimos 40 años o sea los dos datos que más le pueden interesar a los sindicatos de trabajadores y a los españoles en general que que tienen gente que lo pasa muy mal y gente que no puede llegar a fin de mes y otra mucha gente que está bastante justo de de dinero podríamos decir que al que al 80% de los españoles no les sobra o al 90 no les sobra el dinero o más porque no se dice por esta oligarquía mediática que está liada con la oligarquía política y económica sobre todo financiera claro tú tienes unos medios de comunicación quebrados tú tienes si es que tú mira cómo cómo funcionan tienen unos medios de comunicación quebrados o al borde de la quiebra y están sostenidos o por fondos públicos o por determinados grupos de poder ¿qué tipo de noticias? acuérdate que la opinión no es pública la opinión es publicada entonces la gente piensa según lo que va habiendo en los medios de comunicación que a su vez están financiados por eso por las personas que dicen hablas de esto o no hables de lo otro o que la línea editorial sea esta o sea de la otra como decían la libertad de prensa es la libertad del dueño del periódico o del que tiene el poder económico dentro del periódico que dices tú sí tú no ahí tienes la línea editorial y luego tiene una serie de partidos políticos que dicen que ellos son el estado del bienestar pero ¿qué estado del bienestar si cada vez estamos peor? ¿qué estado del bienestar si la primera causa de muerte no natural en España son los suicidios? con 11 personas al día que aparece en uno de los dos periódicos ahora mismo no recuerdo la noticia en uno de los dos aparece que mueren 400 personas al año como consecuencia del suicidio lo tenía en en la página 11 del país aparece bueno pues quizás este no es el estado del bienestar es el estado de pues de determinadas oligarquías que están muy bien y muy cómodas cogiendo el teléfono y teniendo poder político mientras que el ciudadano no tiene ningún tipo de relación con su representante en el Congreso de los Diputados o en el Ayuntamiento tú puedes hablar con tu presidente de comunidad para cambiar una bombilla en tu edificio pero a ver cómo hablas con el que tiene el poder de decisión sobre la farola del barrio sí, sí claro porque esto de la vivienda que ahora quiere el Partido Socialista que se hable es propaganda electoral y además viene aquí en el país lo he subrayado en el artículo que se titula Sánchez quiere emular a González que dice que quiere situar a la vivienda como quinto pilar del estado de bienestar cuando es verdad como tú dices lo que tenemos es un estado de bienestar en crisis desde hace muchos años con lo cual y esa crisis cada vez se agrava más tanto las pensiones en la sanidad como en la educación y en la vivienda e incluso en los transportes podemos incluir y entonces dicen aquí entre comillas lo que dice Sánchez que los ciudadanos perciban ahí está la clave en la palabra perciban que la vivienda es para los poderes públicos y para el gobierno el quinto pilar del estado del bienestar claro lo que le interesa a él es que lo perciban no que lo sea es propaganda electoral pura propaganda porque ahora después de años en el gobierno y no haber diseñado ni aplicado ningún programa serio para afrontar el problema de la vivienda ahora en los últimos meses de su gobierno dice que habla de un modelo que garantice la vivienda como un derecho como si si tú pusieras en un papel que tienes derecho a la vivienda te diera derecho a tener una vivienda eso es propaganda es mentira eso un papel no te puede garantizar en la situación española derecho a la vivienda porque para que existiera un derecho a la vivienda real no como principio que informe la legislación sino como derecho de verdad tú tendrías que poder ir a un tribunal a un juzgado a reclamar que el Estado te diera una vivienda y como eso no se puede hacer pues el derecho a la vivienda no es un derecho será un principio rector de la política económica pero un derecho no es entonces ahora lo que están haciendo es propaganda después de que la situación de la vivienda en España es un problema endémico un derecho es solo un derecho cuando tú le puedes exigir a otro que cumpla con su obligación te dejan dinero y tú tienes la obligación de devolverlo el otro tiene el derecho de reclamártelo pero ¿quién tiene la obligación de darte a ti una casa si no tienes casa? ¿quién tiene esa obligación? nadie en España nadie solo en algunos casos de gente que esté sin techo o con o con muy poco sin recursos de ningún tipo que le puedan dar un tipo de vivienda social o un refugio bueno en esos casos de la asistencia social pero no estábamos hablando de asistencia social estamos hablando de la mayoría de los españoles que no pueden acceder a una vivienda en condiciones eso es una realidad pues sí desde luego pues muy bien Juanjo si no tienes nada más que decir podemos ir estudiando el programa muy bien pues muchas gracias muchas gracias a todos nuestros oyentes y hasta el próximo programa de Partido que hagan un abrazo amigos a todos los